El Rigal Fútbol Club Barcelona se llevó la victoria de un feudo inexpugnable como el Buesarena, el batir por 79-86 al caja laboral. Juan Carlos Navarro se mostraba muy activo en los primeros compases de encuentro. El desenfelido acabó el partido con 15 puntos. El frenético ritmo del primer cuarto no impedía que las defensas fueran protagonistas. Endon le toma la medida a Sanemeterio y Stankovarac le devuelve la jugada al Selegalés. El pívot croata sería el mejor del partido y esto solo era un aperitivo. En el cuadro vasco el jugador más activo fue Mirza Deletovic, gran penetración del Mosnio, que acabó el partido con 12 puntos, todos ellos en la primera mitad. En el segundo cuarto el Barça conseguía remontar y dejaba detalles de calidad. El mate de Boni Endon con la asistencia de Ricky Rubio. El pívot culé rozó las dobles figuras con 8 puntos y 9 rebotes. Entre los locales, Thiago Splitter salía desde el banquillo para darle vida a los suyos. La conexión brasileña entre Huertas y Splitter acercaba a los de Ivanovic, que aún se acercarían más con este triple de Mirza Deletovic sobre la bocina. 45-49 al descanso. En la segunda mitad los vascos seguían a remolque, a pesar de la contundencia, Stan Kovarach. Croata acabó el partido con 19 puntos y 23 de valoración. Al pívot se le uniría Marcelinho Huertas, que con 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, acercaba al caja laboral a tan solo 4 puntos. Faltaban poco más de 5 minutos. En ese momento apareció el ascierto exterior del Riga al Barça. Ricky firmó una gran actuación con 5 de 5 en triples. Y a la fiesta se unía el Assem Lorbeck, que con este triple frontal dejaba claro que el partido se iba para Barcelona. Con este resultado, el Riga al Barça rompe la racha en el Wess Arena del caja laboral, que se reafirma como líder de la ACB.